Hola, bienvenidos a otro vídeo del canal de a coser máquinas de coser Hoy os vamos a enseñar el contenido de la Singer One Plus Vamos a ver lo que contiene la máquina Bueno, vamos a desembalar la máquina Bueno, vamos a quitarle estos cartones de embellecedores que traen Aquí nos viene una cajita A ver, aquí vemos Bueno, aquí nos trae la máquina lo que es el libro explicativo Y una fundita para tapar la máquina Lo ponemos por aquí Bueno, vamos a darle la vuelta porque pesa bastante Bueno, aquí nos trae lo que es el reostato de la máquina El cable de conexión Aquí nos viene otro embellecedor Y bueno, aquí está la máquina Vamos a ver lo que trae aquí en la cajita Vamos a quitarle el pelo Bueno, lo que trae es el brazo libre Es el brazo libre que tienen que venir los accesorios en su cajón Aquí están los accesorios en su cajón Bueno, la vamos a poner aquí para que se vea mejor Y bueno Vamos a cortar No hace falta cortar porque ya viene abierto La bolsita Nos viene el prensateras para los ojales Vamos a cortar un poquito aquí para abrir Lo que es la bolsita de accesorios Y vamos a ir viendo Un Un Trae lo que es un portabobinas Nos trae el prensateras para las cremalleras Un taponcito para sujeción de lo que es la bobina De varios tamaños Pequeño, mediano y grande Luego nos trae el prensateras para el gestón Nos trae tres canillas Con la que hay puesta cuatro Nos viene un destornillador pequeñito Unas gomitas para la bobina de hilo El prensateras de pespunte invisible Lo que es un paquetito de agujas de Singer Y un cepillito para limpiar la máquina Bueno, esto es lo que viene en el contenido de la Singer One Plus Esta máquina la podéis obtener en www.acoser.com En la descripción del vídeo os dejo los enlaces También al adquirir la máquina en www.acoser.com Os dan el curso gratuito del manejo de la máquina Bueno, si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir a nuestro canal Muchas gracias y hasta otro vídeo